Purchase your track today Es el beso de la buena Como un pollo Si, 20 a 22 Sampler Adiós amor Que te vaya bien con tu próximo querer Y yo te di todo lo que pude ofrecer Y fue poco Aunque fue de corazón Te prendo mi leño Y olvido que estoy loco Y olvido que mi corazón se encuentra roto Hoy me encuentro solo Y soy un payaso Por tus mentiras y tus malos tratos Dime que paso Dime si me olvido de tu amor Dime si me olvido de lo que paso Nuestra historia desapareció Como el humo de mi gallo Se esfumó Me miro al espejo No sé ni quién soy Perdido en tu recuerdo Sin saber de lo nuestro Juro no me arrepiento Aunque siempre me tropiezo Leal a tu recuerdo Y todo lo que siento Vivo en amargura No encuentro la calma Cada madrugada Mirando a las estrellas Tú eres una de ellas Inalcanzable Bella y hermosa Por naturaleza Brillando a tu manera Siempre a tu manera Solo me desperté un día Y lo supe ¿Supiste qué? Eso es de lo que nunca estuve Segura contigo El sendero de la vida Te mando por otras vías Mientras yo seguía mi paso Cargado de recuerdos El camino es estrecho Y lo veía venir muy lejos Tu mirada y tu sonrisa Extrañaré con el tiempo Sin tirarte Ni besarte Ni saber de lo nuestro Me encierro y prendo un leño Y yo olvidar tus recuerdos Como la primera sida O las fotos del lista Pero quien te habló Diría que mi vida cambiarías A diario en la loquera Te plasmo en mi libreta Aparecen mis problemas Si estás en mi cabeza Te vas a sacarte de ellas Te escribo en mis temas Mientras me estoy hundiendo Entre hierba y botellas Al salir a la calle Alguien pasa a mi lado Dolor en su cuerpo Lleva impregnado Pero na' Me estoy volviendo loco Quisiera regresar el tiempo Pues me equivoco Pero ya no hay cuesta atrás Eso sí te lo aseguro Pues no luchaste más Por lo tuyo y por lo mío Tampoco que juntos Con esfuerzo construimos Se terminó esfumando Como el humo de mi cigarrillo 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 ¿Sabes qué odio? Darme cuenta de que aquello en lo que creía es una completa mentira Odio ¿De qué haces leer? No entiendes, destino, almas gemelas Todas esas historias infantiles, cuentos Sin sentido, tenías razón, debí haberte escuchado